Dios les bendiga, amado hermano y amado amigo que está viendo este canal. Este es tu canal cristiano llamado La Biblia Responderá. Creemos nosotros que la respuesta está en la palabra de Dios, ya que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y en ella encontramos la vida eterna. Damos gracias a Dios nuevamente. Como repito, este es tu canal cristiano La Biblia Responderá y yo soy tu servidor, el pastor Manuel Solís. Este va a ser el primer video que vamos a subir, que hemos ya subido a este nuevo canal. Suscríbase, suscríbase a este canal. Este canal va a ser de mucha bendición, de mucha bendición. Nosotros no vamos detrás de las vistas, no vamos detrás de la publicidad, sino que tenemos un llamado de Dios de predicar la palabra y también decir la verdad, porque la Biblia responderá todas nuestras inquietudes y preguntas. Si usted quiere hacer preguntas bíblicas a mi persona, lo puede hacerlo a través de este canal, donde nosotros estaremos compartiendo lo que la Biblia dice acerca del tema que se nos presente. Hoy en esta ocasión vamos a hablar de cuál es la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Ahora, muchos tienen. Vamos a ir bien despacio hoy en este momento, porque este canal va a ser para dejar que la Biblia responda. La Biblia responda a nuestra pregunta de hoy. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Vamos a ir paso a paso, vamos a ir paso a paso, versículo por versículo para identificar cuál es la verdadera iglesia. Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 4. Si usted lo tiene, si usted tiene su Biblia, abra su Biblia conmigo para que los dos juntos podamos escudriñar las escrituras. Vamos a Efesios 4, 4, donde dice de la siguiente manera, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La Biblia dice, Pablo, Pablo dice que hay un cuerpo y un solo espíritu. Vamos a ver cuál es ese cuerpo. Vaya si usted a Colosenses capítulo 1, verso 18. Dice la Biblia. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, el cuerpo, un cuerpo significa uno, no muchos, un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Donde la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo y la cabeza es Cristo mismo. Hay personas que han formado su propias, su propia iglesia y se han alejado de la sana doctrina, la doctrina bíblica. Vamos a verlo. Romanos capítulo 10, verso 3. Dice la palabra de Dios. Porque ignorando la injusticia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Quizá usted preguntará, ¿y por qué entonces hay muchas iglesias? La respuesta es fácil, porque han procurado establecer lo suyo, lo de ellos. Han procurado establecer lo que ellos piensan y se han alejado. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque han ignorado la justicia del Altísimo. Ahora, ellos tienen sus cultos, hay muchas iglesias en todo el mundo. Usted va a ver, si usted nota bien, hay muchas y muchas iglesias en todo el mundo. Pero nosotros aquí estamos para identificar cuál es la verdadera iglesia. Cuál es la verdadera iglesia. Cuál es el cuerpo de Cristo. Cuál es la iglesia que tiene Cristo por cabeza? Cuál es la iglesia de la Biblia, la iglesia bíblica, la iglesia de la sana doctrina? Y como le repito, muchos han establecido doctrinas humanas. Han establecido fábulas porque se han alejado y no se han sujetado a la justicia de Dios. Marcos capítulo 7, verso 7 nos dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Cristo dice que hay personas, hay grupo de personas y aún hay iglesias, organizaciones que en vano honran a Dios porque han enseñado doctrinas y mandamientos de hombres. O sea, cosas que no están en la Biblia. Entonces, cómo entonces podemos nosotros identificar una iglesia que es de Dios? Fácil. A través de las palabras, a través de la enseñanza y de la doctrina bíblica. Vamos a ir a Juan capítulo 7, verso 17 y 18. Dice el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cómo podemos nosotros identificar la verdadera iglesia del Señor? Bueno, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Cómo conocemos si la doctrina es de Dios? Si se apega a las escrituras. Desde el momento donde tal organización o tal iglesia se sale de el fundamento bíblico de las escrituras, ya se constituye no iglesia de Cristo. Cristo decía el que quiera conocer la doctrina es de Dios porque conocerá lo que es de Dios. Y aún añadía y decía que habían personas que hablaban por su propia cuenta, que habían fundado iglesias de su propia cuenta, organizaciones, grupos de su propia cuenta para adorar a Dios en vano. Por ejemplo, por ejemplo, la iglesia tradicional, la iglesia católica enseña sobre el purgatorio. Pero no hay purgatorio en la palabra de Dios. O sea, si una iglesia está enseñando algo que no está en la Biblia, no puede ser la iglesia del Señor. O también ellos enseñan la doctrina del limbo, que si un niño no es bautizado y muere, va al limbo. No existe limbo en las escrituras. Limbo no está en la Biblia. Y hay muchas doctrinas más que la iglesia católica enseña, pero no está en la palabra de Dios. Igual como los testigos de Jehová que tienen su organización, que tienen su fundador, Carlos Russell, un fundador que no es Cristo, sino que ellos se han unido para ser una organización y más bien son secta, secta, sectarios para tratar de hacer doctrinas conforme a sus propios pensamientos. No puede ser la iglesia del Señor una iglesia que no esté basada en la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 25. Vaya conmigo a Romanos 1, 25. Dice la Biblia, Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes o en lugar del Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La iglesia católica, la iglesia católica honra y aún les le rinden culto a una criatura. ¿Cuál es? María. En el Catecismo de la iglesia católica, ellos tienen escrito en el manual de ellos que se debe rendir culto a María y aún le rinden adoración a María y a ángeles y a santos. La Biblia dice que han cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes o en lugar del Criador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso sabemos que la iglesia católica no es la iglesia del Señor, porque rinden culto a personas fuera de Dios. No puede ser la iglesia de Dios. No puede ser la iglesia de Dios. Ellos rinden adoración a criaturas, a ángeles, a María, a santos, lo cual es prohibido en la palabra de Dios. Incluso, si nos vamos más allá, los ángeles no permiten adoración. Usted va a ver en Apocalipsis 22, verso 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó o oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Ni siquiera los ángeles aceptan adoración. Entonces, ¿por qué será que la iglesia tradicional católica, que se dice ser la iglesia de Jesucristo, hace cosas que no están basadas en la palabra de Dios? Simple, porque no es la iglesia de Jesucristo. Aún más, ellos adoran las mismas cosas que ellos han hecho con sus manos. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 5, versos 6 y 9. Dice la Biblia, el verso 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosas que está arriba en el cielo o en los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice la Biblia, no te inclinarás a ellas, ni las servirás. Y usted va a ver que muchos católicos y católicas van y se inclinan ante la imagen, se inclinan ante la estatua, se inclinan ante una imagen que ha estado en la tierra. Pero la Biblia nos manda que no podemos hacer eso. O sea, la iglesia de Jesucristo verdadera no es una iglesia que saca doctrinas de un pensamiento humano, sino que se basa a la doctrina de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo. Y aún sigue diciendo, porque yo, Jehová, tu Dios, soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y si queremos irnos más allá todavía, acompáñenme a Hechos capítulo 17, verso 29, donde dice la palabra de Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Y usted va a ver, usted va a ver que en el templo católico ahí tienen pintado supuestamente ellos el padre, el hijo y la paloma, que es el Espíritu Santo. Y Pablo dice que no debemos de pensar ni de imaginarlos como es Dios, porque Dios no se puede comparar con oro, con plata, con piedra, con escultura de arte, ni imaginación de hombre. Entonces la iglesia católica no es la iglesia del Señor Jesucristo. No es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso nosotros estamos seguros que la verdadera iglesia es la iglesia que guarda la sana doctrina de la palabra de Dios. Y usted va a decir, pero pastor, porque hay muchas iglesias entonces evangélicas con diferentes nombres. Bueno, para diferenciar, para que haya diferencia, diferenciar entre cuál iglesia. Pero todas esas iglesias evangélicas, las que están apegadas a la palabra de Dios, son un solo cuerpo en el Señor. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo en el Señor. Por eso, para los que dicen que hay muchas iglesias evangélicas. Bueno, las iglesias evangélicas que se aplican o se sujetan a la palabra de Dios y están bajo sujeción de la doctrina de Cristo, es iglesia y cuerpo de Cristo. Ese argumento de que por qué tienen un montón de iglesias evangélicas, ese no vale porque la iglesia católica también tiene iglesias por todos lados. Tiene una iglesia aquí, tiene una iglesia allá, tiene una iglesia en otro país. ¿Verdad? O sea, ese argumento no vale porque la iglesia no es el edificio. La iglesia es la persona. Cuando un grupo se reúne, Cristo dijo, si están dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es la iglesia. Los nombres para diferenciar. Incluso Cristo no dejó nombre exclusivo de la iglesia. La iglesia simplemente se llama iglesia de Cristo, pero no es un nombre propio o exclusivo. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir a segunda de Corintios, capítulo 2, verso 19. ¿Por qué es que la iglesia católica o otras iglesias como la organización de los testigos de Jehová o los sectarios Jesús solos o los del nombre o la secta a la luz del mundo no son iglesias de Cristo? Justo porque tienen doctrinas de hombres. Si usted está buscando una iglesia, busque una iglesia que crea en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es doctrina bíblica. Busque una iglesia que predique la santidad. Por dentro primero. Que te cambie Dios por dentro primero. Que Dios renueve tu mente, tu corazón, tus pensamientos. Y después ese cambio se va a ver por fuera. Busca una iglesia donde te predique la sana interpretación de la palabra de Dios. Busca una iglesia que haya llenura del Espíritu Santo. Busca una iglesia que busque verdaderamente la presencia de Dios. Ten cuidado con Jesús solo porque ellos se parecen mucho a nosotros, pero niegan al Hijo, niegan al Hijo, niegan al Hijo. Solo creen en el Padre. Han cambiado su doctrina porque antes solo creían en diferentes, se creían en diferentes cosas. Y hoy usted va a ver que hay ocho ramas de los Jesús solos. Ocho ramas. Yo tengo un amigo que me estaba hablando que él era un Jesús solo antes. Y me estaba diciendo que hay ocho ramas en esta organización de los sectarios llamado Jesús solo. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está dividida en ocho ramas. La iglesia de Cristo se une en amor porque hemos aplicado, hemos o están bajo sujeción de la palabra y de la doctrina de la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. Pues no somos como muchos, dice Pablo. Que han falsificado la palabra de Dios. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. La iglesia de Cristo no falsifica la palabra de Dios como todas las demás iglesias que supuestamente se llaman entre comillas de Cristo o de Dios han falsificado las escrituras. Por eso es que hay muchas iglesias con diferentes creencias, porque han falsificado la palabra de Dios y no han sido sinceros. Han sido farsantes de la palabra de Dios. Sino que dice la palabra que coincidirá como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es la que guarda la palabra de Dios. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es idolatra. La iglesia de Cristo no viola la doctrina bíblica. La iglesia de Cristo se aplica a la doctrina de la palabra de Dios. Pablo dijo que no hagamos ni pensemos más de lo que está escrito. Si algo no está en la escritura y es doctrina en tu iglesia, entonces esa no es la iglesia de Cristo. Porque todo lo que nosotros creemos y enseñamos para como doctrina tiene que estar basado a la palabra de Dios. Si no hay base de palabra o fundamento bíblico de tal cosa o de tal fundamento, de tal doctrina, entonces esa no es la iglesia de Cristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Esto fue La Biblia Responderá. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.